un jajaja jajaja Bueno que les hicimos jajaja todo el clan reportado wey conductas anti deportivas jajajaja puso una groseria wey cuando pones una groseria ya se wey no mams que habrá sido tiene 5 puede ver que sea Pero mira, el Spartan y Panda, güey, y creo que también el Arkansman han seguido ahí, güey. No sé si están aguantando vara, güey. Es tonto. Pinche Maiden, güey. No, 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 no. Me levanto temprano. Quiero hacer, por cierto. Yo también, güey. Ya casi la una, güey. Sí, ya la una. Uh, papito. Aquí van apenas, van a ser las once. No mames. Acá la una, güey. Ah, shit, tontito. ¿Cómo diablos? Ahorita me la pelas. Güey, ¿por qué a mí me da líder, güey? Por chingón. Ay, chingón. Ay, chingón. Agarraron. Sí, sí, sí. ¿Dónde está su líder, güey? Te llegan. Su líder. ¡Ahí con Cocker, güey! ¡Ahí con Cocker! Estaba uno ahí, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te voy a traer. Ándale. Salido. Conozco este mapa. Niño, somos dos. Literal. A ver si te recuperas de eso. Está madre. Está mal melón. Me gusta. Está madre, güey. Este mapa no lo sumaste. Yo también. Sola el granano de desatación. Transpareciónes. Transpareciónes cambiaron, güey. Me vieron. No caes eso para allá. Ni me llegan. Ni me llegan. Ni me llegan entre ellos. Hay que ver bien dónde está el líder, güey. Cuando puedas, martame por favor. Sí. Ok, ok, ya lo vimos Está en medio ¿Dónde? Está en medio Llegaron, llegamos Ya salió Embar, ya salió Embar Soy en... Soy otro Buena, buena, buena Se me mataron Verde, no se nos catearon Llegaron este... Estamos dos, estamos tres No, no, olvídalo Miradlo Aguantame Aguantame No 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 Ay, ahí vienen Está atrás de mí Está atrás de mí Estoy lista Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Güey, su líder lo tengo Lo estoy corriendo Hay uno con el... Va por ti Va por ti Va por ti Va por ti Sí ¿Quieres el trap? Agárralo O lo agarré yo Güey Otra vez Otra vez Otra vez Siempre Aguantame 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 Esbet Thras More ¿Aquí estaré bien? . No, vete ma Donde está la granada Aquí donde está la granada De Rapariciones cambiadas No cae voy a coger, muévete wey y yo me voy no lo vi estoy siguiendo, estoy siguiendo, vente pa'ca a ver yo te sigo ahi hay uno al izquierdo no ya se fue al tiro de aqui viene vete 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 viene otro de afro viene otro de mi yo me voy yo me voy y aqui esta líder pero es para aca si pero ahi esta el lider ahi vamos se los tiene culerino hijo de verga wey viene un golpe wey otra vez al puto lider wey si viene al puto lider si viene un golpe ahhh que buena no luiz no no cachazo cachazo ahi era cachazo es que neta wey dos veces seguidas wey tienen un golpe y uno fue al lider wey si asi pasa wey son putas mamadas no ma no ma wey se lo di al quemarropa wey bien de ser exato eeeh dos por el medio y dos por la izquierda y el hino yo vengo aqui vine aqui por el boomer pulerin tiene a uno y ahi dejé una bala de boomer donde apareció ah ok 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 wey 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 me quedo con el maiden un rato lo tengo lo tengo lo tengo becorner ajaj eeeh le hacen los maiden upn3 ey este maiden agarra el boomer wey me caigo me caigo no bueno ya no pega una granada aca era wey pega una granada aca de aqui les de uno llegan de mi lado no estan pendijeando no lo vi eeeh eeeh cambiaron el spawn eeeh ya me chingaron eeeh donde estoy yo no hay nadie wey ya me chingaron no 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 te hacen nada en el va rojo va rojo el bota corre miren sigue teniendo eeeh ahi esta Lo bueno que le pagué a hacer, voy a ser líder en la próxima ¡Ey! Están dos con el knocker, dos con el knocker, dos con el cocker, dos con el cocker ¡Bien cocker! ¡Dos! ¡Uno! 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 ¡Bien cocker! ¡Bien cocker! ¡Oye! ¡Aquí! ¡No sé quién lo asustó! ¡Me sentí a nadie aquí! ¡Casi me mataba! ¡Sigue! ¡Valeo barriga, señor! ¡Valeo barriga! ¡Parece! No vamos. ¡Gol! Vuelpe la droga ¡Valeo! 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 ¡Flex! ¡El líder se quedó ticpock! ¡Ejuelísimo! ¡Eeeeh! ¡Pimon! ¡Echo! Estoy rojo, estoy rojo. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¡Ay, ay, ay! Bien, güey. Aguas, güey. Se movió el líder, ¿verdad? ¿De dónde vas? Pues sí, güey. Ahí está. Ahí está. Creo que es... no sé si era ese o no. Ok, chingalo. Te va a salir de frente. Ahí va, te va a salir de frente. Venga, venga, venga. El Abner está solito, ¿eh? El Abner está solito, ¿eh? Estoy listo, güey. ¡No mames! ¡Aguas, güey! ¡Mate al líder, güey! Llegaron todo, legaron todo. ¡Ah! Ya tenía al líder, güey. Verdad, chocada. No, no, mate al líder, perdón. No te apures. No te apures, está bien. No te apures, está bien. No te apures, está bien. No pasa nada. Bueno. Estaba diciendo que se quedó solito. Sí, ese se quedó solito. Sí, ese se quedó solito. Ay, ¿sabes qué? Se me acabó la realidad de la iló. Suicídate, güey. Suicídate. ¡Ocúrtale a mi blanco! Verga. ¡Uy, valiente! ¡Párate, maldito! ¡Una de humo! No está comprometida, güey. Todo está comprometido. ¡Ah! 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 ¿Y qué te atrasó? Sí. Estás a ver en el rato triste. El visión de obridera su nivel de competencia. ¡Pintín! Es pinche, güey. ¡Es quebrador, güey! Sí, güey. Se quedó sentado, güey, en el aire, güey. ¡Qué rico es eso! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Vamos a darles al lado. Hay que aprender la tele, güey. Va uno al boomer. Con knocker, güey. Ahí por donde vas tú, este, maiden. Te llega uno. El líder que te vuela el stone. Junto con otro, güey. Güey, no la podemos ver. Al tiro, al tiro Luisito Viene por mi, viene por mi Ah ya agarró Mira Knocker, atrás de ti Knocker Les llega el del Roomer, este Knocker Knocker, Arner, atrás de ti Si, ya se puede Si Si, hasta donde yo vi, si Todavía no se activa el video Ya me marcaron Si, esta aca Ahí esta, ya se los marqué Me llega uno Llegale, Llegale, Locker Llegale Wey, matelo Ahí esta, ahí esta Matelo, matelo, matelo Te esta a correr wey Te desparcan wey Buenas El líder ya casi esta viniendo, es donde estoy yo wey Al tiro viene Aguas, ahí viene Maiden estoy, Maiden Por las tableras, Maiden Maiden te estan correpiando wey Bien, bien Bien Si 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 Ya la empatamos Ya esta, ya esta, ya esta, ya esta Ya la empatamos Sentí bien rico matar al líder XD F F F Efe F Jajaja Ya si, ya si perdemos ya tenemos F wey Si perdemos, como éste Ven ¡Ay, pegue! ¡Ay, pegue! ¡Ya! ¡Ya me ha ido! ¡Ay! ¡Creo que no vamos a tener que dormir! ¡Sí! ¡Lo encargo! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Va por ti, güey! ¡Eh, ve, ve! ¡Yo salí! ¡Yo salí! ¡Yo salí! ¡Yo salí! ¿Por qué no me avisan que soy el líder? ¡Pues no! ¿Por qué no checas que eres ahí? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Aguas, porque si reaparecen aquí... Putiza, ¿eh? ¡Casi no hay respawn! ¡Andale! ¡Es un buen lugar! ¿Quieres el dropshot? ¿Quieres el dropshot? ¡Pullerin! ¡Ven! ¡Pullerin! ¡Oto! ¡Habler! ¡Habler! ¡Toma, toma, toma! ¡Usa los... ¡Puta madre! ¡Hay granadas! ¡Voy por granadas! ¡Me quitaron esa madre, güey! ¡Repariciones! ¡Repariciones! ¡Otro! ¡Puta madre! ¡Rápile! ¡Rápile! ¡Y ahí va el líder! ¡Venga, venga. ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Corre! ¡Corre, líder! Aquí está la cosita... Viro con la granada. ¡Era mía, era mía! ¡¿Qué bueno que le iba a cazar? ¡Está allá! ¡Está allá! En el derecho, frente de mí. ¡En frente de mí! ¡Ahí está! ahí está bailecito, bailecito ya sabes, ya sabes, ya sabes este maiden, ves a alguien bailecito no empiecen el bullying sin mí me mataron vienen por mí ahí están los dos ahí están los dos te llega de un lado, miren no entiendes, dos monta mis niños bailecito, bailecito, bailecito vela pero todavía tenemos una oportunidad todavía tenemos una oportunidad impresionante fueron mejorando estos güeyes primero nos ganaron una ronda después dos quien es el líder granga el líder yo me refiero eh, pero que uno no conmigo si, si, ahora sí me tomó yo me quedo con alguien ¿aplicaste tú? no, tengo otro lado van tres por el alguien vaya por el boomer ve por el por el arco vas, vas, agárralo ándale, por donde va ahí está marcador barroco, barroco, barroco ahí está el spawner ah, ok que va el líder va junto con uno con uno nada más ok, voy a correr corre, corre, corre no mames, cómo me va a matar ya me marcaron, eh aguantamos ya lo tienen boomer estupendo aguanta, aguanta apner, vente para acá apner y ya eh, vato nooo jamás se lo toco chingar, no mami bailó barriga pinche knocker estaba bien creo que le dieras uno estamos atrás de ti oh, no mames cuánto vamos a entrar cuánto vamos a entrar no mames me siento malo jajajajaja nos tiré todos ahí cuáles son mis dos no mames que si no hubiera estado el de atrás culo me diste un chulo güey a quién le toca a quién le toca a mí güey pinche micrófono se desconectó güey no pudiste en el caso no hubiera a ver hacia la derecha la izquierda va a uno dos hacia la izquierda nada más fue uno no lo sé su líder está en el respawn no puedes perder a Spiderman párale tú eres el líder si, si, si ahí, ahí donde está marqué ahí hay tres güey uno ya sabe agua, va por ti el líder aquí viene uno viene uno ya lo diré no tenemos no van a levantar te llegan güey no más Luis Luis te llegan ya 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 agua viene el dos acá por el lado ahí viene uno tres derecho tres tres, tres, tres su líder está en su respawn a la derecha va uno a la derecha ya vi, ya lo vi ya lo vi qué pedo que qué pedo que te han cambiado sí, aparecieron por ahí córrense a tu derecha hacia el duro el líder enemigo está muerto no, cabrón nos saltamos los dos güey me tardé en irme es que pegué por los dos pichos lados amigos ¿lancaré él o güey? ay los dos los dos sí, valimos verde venga 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 tinerín fue nuestra esperanza ya hay aline sí ahora sé que lo hago por la esperanza sino por todo no lo hago por el universo voy a preparar voy a preparar mi hijo ё ¡No! ¡Están padres! Esos güey están mentando madres, güey. Lo que más es que me los puedo molestar. Pichis. Por aquí, por aquí. No mames, ya no aguanto, wey. Si no, mam. Ay, wey. Y ahí la dejamos, no, wey. Ya estuvo. Vámonos. Ay, wey. Está muy cagado, wey. Vamos. A ver, aguanta. Creo que no te ha agregado todavía, ¿verdad? Este, Abner. No, creo que no. Si, no sé. Ay, Dios. Estuvo bien cagado, no mames. Estuvo bien cagado lo de la EFE, wey. Si, wey. No.